Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Belén, esto es todo lo que leo y hoy os invito a que paséis un día de lectura conmigo. Si fuera una persona normal y una lectora normal, lo llamaría reto 24 horas o algo así. Pero como no soy una persona normal y no suelo hacer los retos 24 horas porque soy así de desastre, yo empiezo con muchos ánimos y luego voy decayendo totalmente y nunca llego a las 24 horas, entonces prefiero llamarlo un día de lectura conmigo y simplemente así. Lo primero que estoy haciendo son ahora, ostras, no sé ni qué hora es, esperar un momento, son las 6 menos cuarto de la mañana, o sea que voy a hacer ahora durante estos 15 minutos, aparte de tomarme el primer café, luego me haré el segundo con el desayuno mientras leo, voy a programarme las lecturas para hoy, el planning que quiero seguir y después comenzaré 24 horas y os iré, os intentaré ir poniendo al día, ojo, lo tengo bastante, bastante, bastante claro. ¿Os he dicho que lo tengo bastante claro? Es que no lo tengo muy claro, ¿no? Más o menos lo tengo claro, yo sé lo que quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo, no sé si me entendéis, supongo que no. Pero bueno, yo de la semana pasada tengo un par de tandas todavía colgadas que no las he hecho, una es mía particular y la otra es de otro club de lectura que hemos, acabamos de comenzar lectura nueva y todavía estoy en esa fase de si la comienzo o no la comienzo. Me leí solamente el prólogo, la tanda no me dio tiempo a leerla y entonces para esta semana tengo dos tandas. ¿Qué pasa? Que por un lado no la comenzaría porque es una lectura menos que tengo y ya está y la reposo y la dejo descansar un rato y me dedico a otras lecturas de Halloween y de Noviembre que me apetecen más o la continuo, la continuo porque, a ver, eso de dejar un poquito, sí, la serie colgada porque ya he leído el primero, pues no sé, no sé. Y sigo indecisa, ¿eh? Lo que pasa es que lo que haré no será no comenzar por esta, comenzaré por las otras y decidiré al final qué hago con esta. Ahora sí que me habéis entendido, ¿verdad? Voy a dejar esta de lado y voy a empezar por el temor de un hombre sabio que me queda la tanda de la semana pasada y me quedaría la tanda de esta semana y terminaría el libro. O sea que me interesa mucho terminar este precisamente porque ya la semana que viene me entran lecturas nuevas y contra más haya terminado, pues mejor. Y así se estabiliza un poquito la balanza y no se me van acumulando. Después de leerme las dos tandas que tengo del temor de un hombre sabio me faltaría por leer Aquelarre que tengo la tanda de esta semana que es un poco a título personal pero la estoy compartiendo con otra chica del club y entonces, pues, la quiero tener al día. La comentamos el lunes, o sea que no es que me corra mucha prisa pero bueno, está ahí. La tengo que leer y además está súper interesante. Me queda para esta semana El Incienso de los Espíritus que la verdad es que es un poco pesaditas y como es una lectura tan sumamente pesada se nos está haciendo pesada porque el libro pasado se nos hizo bola y entonces ahora está costando mucho avanzarla. Es un libro en el que no pasa... Sí que pasan cosas, a ver pero no le ves ni pies ni cabeza ni ningún sentido ni un hilo conductor claro es de aquellas que... cuesta avanzarlas entonces, ¿qué pasa? que como cuesta avanzarlas la gente, ¿qué hace? adelantarla adelantarla, terminarla y sacársela de encima y tú vas viendo que la gente va terminando y cada vez se te hace más pesado a ti avanzar pero bueno lo ideal sería meterle un tute y quitarme la de encima eso sería genial pero es que no sé si podré no sé si podré por falta de ganas que es diferente no por tiempo pero bueno ahí está y entonces decidiré si continúo... bueno, todavía me queda el relato de vampiros que no lo he leído todavía esta semana pensaba que sí pero no tengo el relato de vampiros y entonces decidiré si sigo con el segundo de las Hathaway que es seducción al amanecer ya comenté os comenté la semana pasada que había dejado de lado tanto cementerio de animales como la de tres abuelas y un cocinero muerto porque no me estaban dando buen rollete y así que lo dejaré esta es mi previsión para leer hoy que espero poderlo leer todo y si consigo avanzar comenzaría las lecturas nuevas de la semana que viene que es la de todo lo que no ves de Nora Roberts y extraños en un tren y las tendría son tantas que ya tendría avanzadas para la semana que viene estoy mirando ahora me he apuntado las dos lecturas que comienzan la semana que viene que es las dos que os he comentado la de Nora Roberts y la de extraños en un tren la de Patricia Highsmith y estoy viendo que se me termina las nieblas de Avalon el segundo libro también y se me termina el incienso de los espíritus o sea me quedan dos tandas del incienso de los espíritus igual sí que le pego caña se me terminan estas dos y bueno las nieblas de Avalon continuarán pero comienza la nueva de Minstrel Valley hoy que ganas que le tengo también chicas no se puede estar así bueno vosotras que tenéis el el síndrome del lector me entenderéis es que es es genial es genial tener tantas lecturas yo es que bueno os voy a dejar y voy a comenzar a leer porque la verdad es que me apetece mucho y hoy es día relax voy a ver si cojo alguna cosilla para picar con el café y voy a comenzar ya por el temor de un hombre sabio nos vemos bueno esto es un poco de desastre voy ya casi por el final tengo aquí el marcador tengo es que es imposible leerlo en serio o sea he comenzado a leerlo y lo he tenido que dejar porque es que es imposible el tocho este me he tenido que pasar al digital y ahora pues estoy en el digital y no sé si es por la hora o qué porque deben ser las seis o seis y poco de la mañana me queda una paginita solo y lo que haré será descansar bueno no descansar me voy a hacer el desayuno y creo que voy a coger otra lectura porque no me estoy concentrando nada no sé tengo ganas de terminarla ya porque este final se me ha hecho bastante pesado y bueno os comentaré voy a terminar este capítulo me hago el desayuno y cambio de lectura bueno pues voy a hacer una pausa y lo que voy a hacer porque me he apuntado aquí en un papel más o menos las lecturas como las quiero seguir y como no me estoy concentrando en la lectura lo que voy a hacer va a ser hacerme la lista bien hecha aquí en limpio me he cogido los rotuladores de colorines bueno son bolígrafos de gel de colores para hacerme el planning un poquito más así luego igual os lo enseño y además en el grupo me habéis pedido que os haga lo de otra vez como programo las lecturas ya os lo haré está pendiente actualizar el vídeo bueno de momento voy a pasar en limpio esta lista tan horrible que me he hecho porque así lo tengo más claro y sé lo que quiero leer porque no me estoy concentrando con el temor de un hombre sabio y voy a cambiar de lectura bueno pues ya lo tengo todo apuntado como veis me he programado un montón de lecturas pero bueno tampoco son tantas porque no pienso hacerlas todas es simplemente tener una guía porque cuando no sabes qué leer para aprovechar las 24 horas teóricamente si ya lo tienes apuntado es mucho más sencillo yo quiero leer sobre todo las primeras que son las que tengo más atrasadas esta como veis en amarillo bueno me ha servido como excusa para probar los bolis que están súper bien este amarillo como veis no se ve mucho pero bueno como es la guía del club de lectura para matar vampiros y no tengo claro que la comience como veis me he programado el temor de un hombre sabio las dos tandas que tengo seducción al amanecer dos tandas que tengo que tengo que pensar si la hago o no la hago y luego ya he puesto las que me quedan de esta semana aquelarre el incienso de los espíritus que me he puesto la próxima tanda porque ya la acabo y así me quitaría ya de encima el libro los relatos de los vampiros nunca mueren y estas ya son nuevas de la semana que viene la de todo lo que no ves extraños en un tren el profesor de baile de la señorita Seymour y aquí ya he puesto la gran reina porque se acaba pero todavía no hemos comentado la tanda de esta semana y si me fuera todo muy bien igual me plantearía comenzar la guía del club para matar vampiros de todas maneras si lo comienzo lo tengo que comunicar en el club porque hay muchas chicas que quieren seguir la la lectura que se apuntarían y tengo que dividir las tandas así que voy a por ese desayuno que todavía no me lo he preparado voy a tachar el capítulo 146 del temor de un hombre sabio que ya me lo he leído pero voy a pasar a la siguiente lectura esta me la salto y uy aquel arre con las ganas que tengo no sé si ponerme con aquel arre o el incienso de los espíritus mientras preparo el café me lo pienso bueno ya os digo que hoy no tengo el día a ver la decisión ha sido muy lógica iba a desayunar y tenía tablet o libro en físico entonces me he ido por la tablet y he cogido el incienso de los espíritus es que me está costando me está costando me parece que voy a hacer un intermedio me voy a hacer la cama me voy a arreglar un poco porque estoy así un poco de aquella manera y creo que me voy a coger aquel arre que me está gustando mucho y me voy a animar para empujar las lecturas y no me parece que no voy a adelantar absolutamente nada y son ya las siete y media de la mañana para que veáis así que voy a recoger voy a prepararme cuatro cosillas y me pongo con aquel arre a ver qué tal bueno esto de que llegue el invierno es un poquito rollo porque no hay suficiente luz no hay suficiente luz y si no tenemos un equipo profesional pues sale sale todo un poquito churro pero bueno eh hago este pequeño intermedio para explicaros una cosa porque es que es para reírse es para reírse estoy leyendo aquel arre ¿vale? y muy bien o sea no hay como escoger una lectura que te esté gustando para avanzar en las lecturas pero claro he llegado a la primera parte bueno he terminado la primera parte y ahora comenzaba la segunda que además está súper interesante porque representa que el libro comienza con dos focalizaciones diferentes ¿no? son dos personajes unos les pasa una cosa ahí comienzan a huir y los otros también huyen de una cosa determinada pero tienen como un objetivo más fijo ¿no? van hacia un punto determinado entonces tú te hueles bueno estas estas dos partes llegará un momento en que se tendrán que juntar seguro pues al final de la primera parte ya se han encontrado estas dos partes y entonces tengo muchas ganas de saber qué pasa pero como me ponía segunda parte he pensado mira voy a aprovechar voy a terminar de arreglar esto voy a recoger lo otro lo de más allá y me pongo total que he visto el libro del señor de los anillos he comenzado a partir las tandas y bueno me han dado que son las nueve y pico de la mañana y todavía me he leído solamente un capítulo de aquelarre o sea que voy bien voy bien me parece que hoy no era el día ideal para escoger el 24 horas pero bueno como es un día de reposo y relax yo voy a seguir leyendo y bueno os iré comentando mis avances ya sé que no voy a avanzar excesivamente por ser 24 horas pero bueno simplemente el hecho de que no tenga que hacer trabajo diferente a leer pues ya es algo así que lo que tenga de trabajo lo dejaré para mañana sábado y hoy le dedicaré a la lectura si no me pongo a partir tandas o hacer cualquier cosa de estas pero bueno que son cosas que pasan yo sigo aquelarre está muy interesante voy a seguir con él y luego os cuento bueno pues os hago una parada técnica porque son las 11 de la mañana ya y me he leído bueno casi casi me he leído la tanda de aquelarre todavía no hemos llegado a la mitad bueno no digo hemos porque la estoy compartiendo con María y está interesante la verdad ya han llegado al objetivo que tenían que llegar ahora me están limpiando la calle de verdad que es imposible leer con tantísimo ruido ahora me paso un helicóptero también bueno ha estado lloviendo toda la mañana ahora me está saliendo el sol bueno no sé si oís los ruidos de la calle pero es que es imposible grabar de otra manera vale me queda nada me queda un capítulo para finalizar la tanda y lo que haré será intentar leerme lo que he dejado antes tanto el temor de un hombre sabio como el incienso de los espíritus aunque sea un capitulito de cada a ver si esta vez me entra mejor por lo menos el temor de un hombre sabio el incienso de los espíritus ya sabemos que es que ya cuando una lectura no te entra es que no te entra aquelarre de momento está muy bien y bueno son las once doce una tengo hasta las tres para leer que es cuando llega mi marido de trabajar tendré que parar un poco antes para hacer la comida pero yo creo que como mínimo una de las dos tandas me entrará y si no puedo con ellas a ver me gustaría leerme al menos una del temor de un hombre sabio porque es que si no no podré terminar el libro se me va a hacer eterno al final me estaba fijando que malas que son las cubiertas no sé si la veis pero porque se refleja un poco la la ventana pero está toda rayada o sea son malísimos malísimos los libros que hacen hoy en día pero en fin que se le va a hacer voy a ver si consigo avanzar y no me interrumpen más porque ha venido mi hijo a casa a desayunar lo tengo ahora trabajando aquí al lado en un supermercado y sale un ratito a desayunar veinte minutitos como todo el mundo pero como tiene a mamá al lado pues se ahorra el café entonces se viene para acá me viene a ver hola mami cómo estás se toma el café en casa y bueno hablamos de cuatro cositas y se va pero bueno es ese ratito que tampoco he podido leer y entonces vamos de aquella manera no me voy a hacer más café porque además me está sentando fatal no sé por qué no tengo el día no tengo el día he escogido un mal día para el 24 horas pero bueno no hay mal que por bien no venga siempre es bueno ir adelantando un poquito bueno el tema es que necesito ponerme al día de lecturas termino más lecturas es la semana que viene y es saber las que acabo y o sea las que termino y las que comienzo para ver en total cuántas lecturas tengo y a ver si puedo meter la guía para cazar vampiros la guía del club de lectura para cazar vampiros que le tengo muchísimas ganas y nada más os actualizo en un ratito bueno es la una de mediodía y he terminado el temor de un hombre sabio sí me veis cambiada porque he cogido un frío ha bajado la temperatura un montón he tenido que ponerme manga larga y unos calcetines gorditos así que voy a continuar ahora como tengo de tiempo como mínimo hasta las 2 segurísimo hasta las 2 y media no haré la comida así que a ver si en horita y media como mínimo la tanda de esta semana seguro que la leeré y a ver si le puedo pegar un empujón y terminarlo ya y me quito otra de encima porque terrible terrible el incienso de los espíritus es terrible pero bueno voy a darle un empujoncillo a ver qué tal he terminado la tanda de esta semana del incienso de los espíritus y me quedan unas 50 páginas más o menos para terminar el libro no sé si esta tarde me pondré con él o me pondré no lo sé con otro libro porque es que es tan pesado están sucediendo cosas evidentemente como nos tiene acostumbrados últimamente Victoria Álvarez todo se desarrolla y se desencadena en los últimos capítulos y es un poco agobiante la verdad es que agobia un pelín no sé qué pensar de este libro de verdad porque estoy terminando simplemente para ver si el super marajá marajá se queda con nuestra super heroína cosa que la encuentro bastante absurda ¿no? por cómo se desarrollan ciertas cosas si tenemos en cuenta más o menos el prólogo probablemente ya sepa más o menos por dónde va la cosa es lo más probable es que no se queden juntos sería una explicación bastante más lógica no sé me satura muchísimo esta lectura pero muchísimo y no sé lo que haré esta tarde como ahora tengo que comer me lo pensaré y no sé si leeré las 50 páginas que me quedan para sacarme ya de encima la lectura o miraré de comenzar las Hathaway porque todavía no he decidido si las voy a comenzar o no y me quedaría el relato de los vampiros para esta semana entonces no sé qué hacer todavía con las Hathaway estoy dudosa porque la semana que viene comienzan lecturas nuevas lecturas que sí que quiero hacer evidentemente porque es la de extraños en un tren que la tengo que comparar con la película de Hitchcock y bueno comienza también Minstrel Valley y comienza la romántica de Nora Roberts la de todo lo que no ves que también le tengo muchas ganas y la verdad es que me hace mucha ilusión la del club de lectura guía del club de lectura para matar vampiros luego a lo mejor no valdrá un duro pero las ganas están así que no sé qué hacer me lo pienso mientras como y esta tarde ya veremos qué hago bueno son las 7 y 20 de la tarde una cosita así y estoy haciendo un pequeño intermedio para hacerme un café al final me he puesto con las Hathaway iba por el segundo capítulo me he terminado la tanda y bueno no he podido evitar y voy a continuar con la segunda tanda llevo un capítulo más me parece y la terminaré está sonando la tele es que mi marido se la deja encendida no sé por qué pues eso voy a hacer la tanda de esta semana me voy a poner al día con las chicas de locura conjunta y ya está luego me quedará solamente por terminar el relato de los vampiros nunca mueren que bueno espero leerlo esta noche y no sé no sé si ya terminaré el reto 24 horas pero bueno ya estoy contenta porque si consigo terminar lo del relato me habré puesto completamente al día llevaré todas las tandas al día lo tendré ya todo leído y si continúo leyendo o si leo después durante el fin de semana pues ya me tocará avanzar lecturas que supongo cogeré las nuevas o miraré de terminar el incienso de los espíritus pero bueno luego más tarde miraré de haceros otro clip para ver al final si he conseguido llegar al menos a las lecturas de esta semana nos vemos en un ratito bueno pues son las nueve y media y he terminado la tanda de seducción al amanecer así que voy al día con las Hathaway y solamente me quedaría a ver esta la de los vampiros nunca mueren que es un relato no sé exactamente las páginas que son pero a ver son las nueve y media yo creo que antes de ir a dormir seguro seguro y no sé si lo alargaré más entonces decidiré si comienzo tandas nuevas o si me leo el final del incienso de los espíritus y me lo quito ya de encima de todas maneras queda todavía una tandilla bastante bastante larga que claro todo depende de cómo se mire si fuera una lectura adictiva no sería tan larga la tanda pero como no se trata de una lectura adictiva pues evidentemente se hace muchísimo más largo pero bueno voy a darle caña a los vampiros nunca mueren y después ya veremos si continúo o me voy a dormir y doy ya por finalizados 24 horas nos vemos bueno pues he conseguido hacer todas las tandas de esta semana son las 10 y 20 ahora he terminado las dos tandas del temor de un hombre sabio las dos tandas de seducción al amanecer que iba atrasada la tanda de aquelarre la tanda que me toca del incienso de los espíritus esta sería la tanda de la semana que viene que igual la leo ahora porque todavía es prontito y los relatos de los vampiros nunca mueren seguramente terminaré el incienso de los espíritus para quitarla ya de encima antes de empezar con las nuevas y estas ya serían las lecturas nuevas de la semana que viene que bueno ya no creo que me entren ya en el 24 horas pero este fin de semana puedo adelantar las nuevas esta es la lectura de romántica de Nora Roberts la del clásico de cine extraños en un tren esta es la lectura que tengo de Minstrel Ballet con locura conjunta el profesor de baile de la señorita Seymour y la gran reina también se acaba es la es la última tanda del segundo libro o sea que la próxima semana comenzaríamos ya el tercero de las nieblas de Avalon y aquí tengo la guía del club de lectura para cazar vampiros que tengo que mirar a ver cómo tengo el resto de lecturas de la semana a ver si la metemos o no bueno pues ya está estoy lista para irme a dormir tengo bastante sueño estoy cansada de tanto leer pero a lo mejor leo todavía un ratito más voy a intentar terminar la tanda de la próxima semana del incienso de los espíritus antes de comenzar lecturas nuevas y bueno este fin de semana si leo alguna cosilla pues ya serán todo novedades y será adelanto de lecturas nuevas estoy bastante contenta he adelantado todo lo que quería adelantar me he puesto al día con todas las lecturas así que estupendo pues nada hasta el siguiente 24 horas nos vemos el último punto de 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 . Gracias por ver el video.